¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 216 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en este episodio tenemos cosas realmente interesantes. Ya que en primera instancia finalmente veremos cómo Tsukuna toma posesión total del cuerpo de Megumi, al parecer. Además de que tendremos la oportunidad de ver a un Tsukuna liberado y comenzando a cortar cabezas, literalmente. Además de que también podríamos saber acerca de la ex de Tsukuna y bueno, si este capítulo es Tsukuna al 100% al parecer. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando de todo lo revelado en los spoilers. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, esta vez la portada del episodio nos muestra a Tsukuna. Es bastante interesante debido a que el color de cabello de este cambia. Como sabemos, obviamente el cabello actual de Tsukuna es negro porque está en el cuerpo de Megumi. Pero al parecer, al adentrarse en esta especie de baño ritual que estaban haciéndole, tal parece que su cabello podría haber regresado a su color natural. Es decir, este color rosa o algo por el estilo. Aunque también podría ser que simplemente esté albino. Ya que esto podría llegar a representar que actualmente el cuerpo de Megumi se está haciendo completamente de Tsukuna. Pero bien, continuando con lo que se nos muestra en el episodio, vemos la llegada de Kenyaku y Uraume. Los cuales al parecer tienen puestas túnicas de rituales del clan Zenin. Lo importante de todo esto es que mientras van caminando, vemos que Uraume le pregunta a Kenyaku la razón por la cual él se está quedando aquí. Pero aún así continúa con el juego de la muerte. A lo que él contesta que él sigue interesado en fusionar a Tengen. Pero que de todas formas le parece divertido e interesante lo del baño en ese momento y es por eso que se está quedando. La verdad es que me llama mucho la atención la interacción que está teniendo Kenyaku con el objetivo de Tsukuna. Al parecer Kenyaku no le importa. Pero como sabemos, el objetivo principal de Kenyaku hasta el momento es la energía. Es el caos total. De hecho, su objetivo es crear un caos tan grande que ni él mismo pueda controlar. Y bueno, qué más incontrolable que Tsukuna. Pero de todas formas es bastante gracioso cómo se mueve Kenyaku en este caso prefiere esperar a antes de fusionarse con Tengen ver lo que pasa con Tsukuna. Esto es algo raro. Aunque también podría ser que dentro de sí está planeando utilizar a Tsukuna, un Tsukuna totalmente liberado para sus propios planes. La verdad es que quién sabe, pero ya veremos cómo se mueve la historia de los dos villanos. Ahora bien, se nos comienza a contar un poco más acerca de esta especie de baño o este ritual y cuál es su objetivo o cómo es que llegaron a utilizarlo. Pues bien, este ritual antiguamente se utilizaba para encantar vasijas u otros objetos. Algo interesante es que eran objetos muy atesorados o incluso considerados reliquias familiares. Las cuales se terminan sumergiendo durante una solución de energía maldita que tarda exactamente 10 meses y 10 días. Algo interesante de esto es que tal parece que tal vez todo el ritual pudo estar planificado desde mucho tiempo antes por este tiempo de preparación por Urahume. Algo que me sorprende bastante ya que incluso el hecho de que este ritual estuviera listo es bastante impresionante porque los días se nos dicen que son exactos. Es decir, tuvo un cálculo impresionante. Y bueno, directamente a pesar de que respeto la inteligencia de Urahume, a mi parecer todo esto es parte del plan de Kenyaku. Es que también hay que recordar que no sé si hace 10 meses, pero más o menos por ahí, Kenyaku fue quien empezó a planificar su estrategia de los diferentes países. De decirle, oye, vayan a atacar a los hechiceros de Japón y que les enseñó todo acerca del poder de Goujo y los demás. Entonces parece ser que todo este plan viene muy bien estructurado e incluso la parte de su cuna y su baño que obviamente tomaba bastante tiempo. Entonces, Kenyaku ahí le está compitiendo a Aizen sin lugar a dudas, ¿no? Pero bien, tras todo esto, vemos que Kenyaku le pregunta a Urahume que entonces por qué están utilizando este ritual, es decir, cuál es el objetivo. A lo que Urahume le contesta que al parecer lo que buscan es acercarse al demonio y suprimir el alma de Megumi para sumergirlo en lo profundo. Es decir, chicos, anteriormente hablábamos acerca de que tal vez podría haber alguna especie de liberación para Megumi, es decir, que de cierta forma su cuna decidiera cambiar de cuerpo o algo por el estilo. Pero tal parece que sí planea que el cuerpo de Megumi sea el definitivo, al punto de que técnicamente el objetivo central sería el eliminar el alma de Megumi para que ya no le cause problemas. Y eso sin duda es bastante problemático, al menos para nuestros propios objetivos, ya que parecería que no va a haber salvación para Megumi. Por otra parte, antes de que sepamos más acerca del ritual, se nos dice que su cuna ha terminado el ritual del baño y directamente sale de él, así que, bueno, no sé. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! F en el chat. Ay, se ve bastante goto cuando sale. Es verdad. Hay viñetas. Excelente viñeta. No lo podemos mostrar aquí, pero... Pero bien, tras toda esta explicación acerca de que quieren suprimir el alma de Megumi, vemos que su cuna se decide también a matar directamente a Tsumiki, para que de esta manera Megumi ya no tenga nada de voluntad para seguir viviendo y termine por hundir su alma sin prácticamente ningún problema. Pero bueno, precisamente este argumento es lo que nos da un poco de esperanza, ya que su cuna piensa que aún es necesario acabar con Tsumiki para acabar definitivamente con Megumi. Lo que nos dice, que Megumi tal vez tiene una pequeña oportunidad de sobresalir después de que esto ocurra. Eso si no matan a Tsumiki antes, claro, si la matan entonces ya sería el fin de Megumi. Y bueno, con respecto a lo que comentabas antes, de que a final de cuentas el objetivo de su cuna sí fue quedarse con el cuerpo de Megumi al 100%, esto creo que podría ser más que nada por la técnica de las 10 sombras, sí o sí debe estar conectado a eso. Como sabemos, hay dos técnicas principales en Jujutsu Kaisen, la del 6 ojos y la de 10 sombras. Probablemente uno de los objetivos de su cuna a final de cuentas era hacerse con esta técnica, tomando en cuenta tal vez al mismísimo Goujo. Ya que sí sabemos que Goujo es un hechicero excepcional, a pesar de que tenga esta técnica, él sobrepasa incluso a un hechicero promedio con esta técnica. Por lo que si su cuna quería tener oportunidad de derrotar a Goujo, creo que utilizando la técnica de las 10 sombras más su poder original, podría hacerlo sin ningún problema. Entonces a final de cuentas su cuna sí tenía planeado hacerse con este poder. Y bueno, también creo que a partir de esto podríamos ver a su cuna exorcizando al resto de Shikigamis, que Megumi no logró, como en el caso de Majoraga por ejemplo. Entonces se vienen escenarios bastante interesantes. Pero bueno, como dije, todavía hay un pequeño rayo de esperanza para salvar a Megumi, aunque yo ya lo daría más por muerto que por vivo. Pero bueno, ustedes tómenlo como quieran. Y bueno, ahora sí continuamos con la historia, ya que posterior a esto observamos como Kenyako comienza a sonreír y burlarse un poco de su cuna, diciendo que él no creía que se iba a quedar tanto tiempo con ellos debido a su relación unilateral que tiene con Yorosu. Así es, al parecer Yorosu, quien poseyó anteriormente el cuerpo de Sumiki, tenía una relación en el pasado con su cuna. ¿Será su ex? Creo que es lo más probable. Parecería que sí. Aquí lo que no entendí muy bien es quién está enamorado de quién o quién estaba enamorado de quién. Pero por lo que dice Kenyako, creo que su cuna estaba enamorado de Yorosu, porque dice que se le hace extraño que su cuna siga ahí con ellos cuando iba a correr a sus brazos. Entonces, la verdad es que me encanta esto de que poco a poco se nos vayan mostrando fragmentos del pasado de su cuna. Creo que llegará un momento en el que se nos dé uno o dos capítulos de puro pasado de su cuna. Esto será vital, pero por ejemplo, ya tenemos a Ángel, que era su rival en el pasado, y ahora tenemos a Yorosu, que era su ex. Vamos a ver qué más cosas nos oculta por ahí su cuna. Pero bueno, esto se pone cada vez más interesante. De cualquier forma, al final de cuentas, su cuna dice que no tiene nada que ver y que como va a matar a Sumiki, pues también va a matar a Yorosu. Así que... Todo tsundere de su cuna, obviamente. Sí, exacto. Oculta sus verdaderos sentimientos. Y bueno, después de esto, vemos un escenario totalmente espectacular, ya que al parecer, el objetivo de su cuna es la colonia Sendai. Aquella donde peleó Yuta principalmente, y observamos como Takako Uro e Ishigori Ryu detectan la presencia de su cuna. Diciendo una de las frases más épicas del episodio, y dicen, al parecer, este es el rey de las maldiciones. Así es, su cuna ha despertado. La verdad es que me llama la atención esto, pero hasta donde sabemos, todavía tiene 15 dedos. O sea, todavía hay un fragmento del poder de su cuna que no ha sido liberado. Y aún así, parece que todos reconocen la enorme aura destructiva de su cuna. Pero bueno, antes de que puedan reaccionar, observamos como su cuna aparece frente a Ishigori. Y bueno, directamente empezaban a tener una conversación, pero observamos como su cuna quiere eliminarlo de un solo golpe. Aunque sorprendentemente no puede hacerlo, solo le hace un corte superficial e Ishigori logra soportarlo. A lo que su cuna se disculpa por haberlo subestimado y dice que ahora sí va a ir en serio. Por lo que Ishigori prácticamente ni puede decir nada cuando le vuelan la cabeza. Wow, 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 wow. La verdad es que esta batalla fue impresionante, sobre todo por lo que sabemos que Ryu Ishigori es capaz. Este casi pudo equipararse a Yuta. Hay que dejar en claro que no eran iguales, porque Yuta ya estaba cansado para cuando peleó con Ishigori. Y aún así Yuta ganó, entonces Yuta está en un nivel superior que Ishigori. Pero aún así, este tipo tenía un enorme potencial y enormes cantidades de energía maldita. Pero a final de cuentas, esto no fue suficiente para enfrentar por un momento a su cuna. Algo que me dejó completamente sorprendido. Y es aquí donde digo una vez más qué poder tiene su cuna actualmente. Ya que no tiene todavía su poder al 100% y aún así es una bestia completamente. Por otro lado, Takako Uro, nada tonta, pues parece ser que se escapó. Porque dice, yo no voy a estar enfrentando aquí a este tipo que nos va a matar. Entonces corrió al conocer tal vez al rey de las maldiciones. Entonces, bien por ella, todavía sigue con vida. Para posteriormente, después de la muerte de Ishigori, observar que también Yorosu o Sumiki se encuentran en el campo de batalla. Y al parecer su cuna va a empezar a pelear contra ella. Y bueno, probablemente en próximos episodios veamos un flashback de la relación de estos dos. Y también un poco de pelea. Aunque lo más importante es que se encuentran en la colonia Sendai. Y ¿saben quién se encuentra también en esta colonia? El mismísimo Yuta. Por lo que sí, un Yuta contra su cuna se acerca. Ya que tomando en cuenta lo que se nos dijo en el capítulo, no tendrían que dejar morir a Sumiki. Por lo que es probable que cuando su cuna esté a punto de asesinarla, Yuta llegue al rescate. Creo que ese sería mi escenario ideal. Ahora, Yuta estará al nivel de su cuna por lo que se nos acaba de mostrar, ¿no? Porque, o sea, su cuna acabó de un golpe, bueno, de dos golpes a Ishigori. Y Yuta tuvo una pelea al tú por tú contra él. Como dije, estaba nerfeado. Pero aún así, las cosas para Yuta están muy complicadas. Creo que en mano a mano, él no va a poder ganar. Obviamente, tal vez, Yorosu pueda hacer algo y debilite un poco a su cuna. Pero no estoy muy seguro. O por otro lado, tal vez llegue algún otro refuerzo. También recordemos que ahora sí, Miwa se encontraba en esta colonia. Por lo que podría ser que llegue a este campo de batalla e intentara hacer algo. No sabemos si tiene alguna técnica preparada, pero tal vez. Iba a decir, si Yuta no puede hacer nada, no creo que Miwa pueda. No, pero por algo la mostraron. O sea, algo va a hacer. Tal vez morir y ayudarle a Yuta que tenga un power up. También hay que recordar que no hemos visto el dominio de Yuta, que podría ser la clave para todo esto. Pero aún así, se ve muy complicado. Por ahí vi algunos comentarios que decían que para que veamos más lo imponente que es su cuna, debería matar a Yuta. Y bueno, no suena descabellado. Sobre todo porque Yuta es el hechicero más poderoso sin Goujo. O al menos de nuestro lado. Entonces, el hecho de que su cuna acabara con Yuta. Obviamente, ya no en una pelea de dos golpes, sino en una pelea completa. Uno o dos capítulos. Podría ser muy bueno. O sea, la verdad es que sí veo la batalla entre estos dos. Una batalla colosal. Un su cuna que va aprendiendo de sus nuevas técnicas. Y que se perfecciona al pelear contra Yuta. Y no sé. Creo que se vienen cosas impresionantes. Sí o sí creo que va a entrar Yuta ya al campo de batalla. Lo que no sé es si Urahume y Kenyaku iban con él. Pero según lo que vimos, creo que no. Ellos creo que van a ir ya a su propio objetivo. Y por otro lado, sabemos que también Goujo debe estar cerca. Que habría que ver en qué momento aparece. Imagínate que Yuta esté derrotado. Y ya que le diga, tú eras el hechicero más poderoso. Y no fuiste rival para mí. Y ya llega Goujo y le dice. Métete con alguien de tu tamaño. Exacto. Imagínate, ¿no? No sé en qué momento vaya a aparecer Goujo ni cómo lo vaya a hacer. Pero mis expectativas están acá. Jeje. Estoy loco por Goujo ya. Mira, que la verdad yo creo que tendría sentido que ya haya liberado a Goujo. O que estuvieran a punto de hacerlo. Porque claramente después de lo que le pasó a Ángel. Y de la situación terrible que está sucediendo con Itador. Y creo que claramente ellos dos. Y incluida Maki. Tendrían que haberse dado cuenta que no tienen otra opción ya. Es decir, necesitan a alguien que pueda combatir a su cuna. Así que obviamente creo que en este punto lo más ideal sería liberarlo. Sí, pero el problema aquí también es lo que pasó con Ángel y Hanna. Aunque casi están medio muertos. Yo creo que también Jeje lo dejó así. Para que nos sorprenda la aparición de Goujo. Y ya después nos digan. Mira, pasó esto. Yo todavía tengo la teoría de que Hanna y Ángel van a estar al borde de la muerte. Y para que logren sobrevivir. Ángel va a tomar a Itadori como recipiente. Tal vez tenga que comerse alguna parte de su cuerpo o algo así. Entonces creo que eso sería épico. Y ya Itadori liberaría a Goujo. Además de que Itadori recibiría el power up de Ángel. Y bueno. Ahora sí agárrate su cuna. Ahora sí. Es que el problema es que Itadori tiene que vengarse de su cuna. Y bueno, así como está. Si no le dan un power up medio loco. Pues probablemente no pueda. Pero pues Ángel es un power up medio loco. Y está bien. Y Hanna pues la puedo perder. O sea, tampoco pasaría nada si apareciera. Cierto, cierto. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Pero bueno chicos. Básicamente estos son los spoilers del capítulo 216 de Jujutsu Kaisen. Capitulazo que se nos viene. Y bueno, el arco cada vez está mejor. La verdad es que no paramos. No paramos. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustaron los spoilers. Déjenos en los comentarios que les parecieron. Además de sus teorías respecto al cap. Y recuerden suscribirse y darle like si les gustó el video. Para que así puedan ver más videos como este. Además de la review del manga. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Para que ellos también puedan disfrutar de él. Tal vez incluso terminen spoileándolos. Pero bueno. Es algo que entre amigos se tiene que hacer. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós.